Música Enamorado de mi tierra y de su gente Música De su cultura y gastronomía, únicas en el mundo Música De sus paisajes y ciudades patrimonio de la humanidad Música Represento a la provincia de Santa Cruz de Tenerife Con actitud, entusiasmo y una sonrisa por bandera Mostrándole al mundo que en cada rincón se puede encontrar la felicidad De espuma blanca y arena negra Un cincel que moldea la figura de esta bella tierra Música Música Desde el norte, la laurisilva Pulmón que da vida Y camino verde entre montañas que se pierda la vista Música A la vista del vigía Figura imponente Guardián y corazón de las ocho islas Que bajo el cielo azul Da sombra a quien del sol se cobija Música Música Desde el sur, la vegetación Fuerte como su gente De entre el paisaje volcánico Sale queriendo abrazar el cielo con sus manos Música Música Ciudades Que sin tiempo habitan Que en cada rincón Esconden historias de una vida Y su gente Luchadora Allá a donde vayan Pero que como el amor de una madre De sonrisas te bañan Música Soy Raúl Y soy de Tenerife ¡Gracias!